¿Alguna vez habías escuchado de humanos como atracciones turísticas en los zoológicos? Sí, parece como una escena de una caricatura de un mundo al revés. ¡Hola, dementes! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto es Dementes. Sin lugar a dudas, las cosas han cambiado muchísimo. Algunas cosas para bien y otras... bueno. Muchos dicen que igual, pero que ha hecho de esta sociedad más delicada y odiada. Aunque hoy no hablaremos de esto, sino de las cosas más increíbles y raras que antes eran comunes, pero que hoy se ven como algo de total extrañeza. ¿Alguna vez habías escuchado de las sillitas lanzadoras de bebés? Suena como una auténtica locura. Más vale que lo conozcas. Así que ponte cómodo. Soy el Dr. Mente. Y sin más preámbulos... ¡Empecemos! 8. ¿Sabías que en el pasado existían zoológicos en los que las personas eran las exhibiciones? Sí. Aunque suena como algo revolucionario o de concientización para que dejen de aplicar estos métodos de encierro a los animales exóticos, ciertamente este caso iba a un extremo mucho más terrible y poco humano. Resulta que existían, hace muchos años, zoológicos en los que los nativos de otras culturas eran encerrados en jaulas para que otras personas pudieran observarlos. A estas personas se les trataba como animales y con mucha crueldad. En su mayoría eran personas sacadas de sus tierras nativas como África o Asia para ser llevados principalmente a Europa y Estados Unidos donde eran exhibidos. A estas pobres personas se les llamaba esclavos. Afortunadamente esto se acabó y los derechos humanos comenzaron a tomar forma con el pasar de los años para que tradiciones como estas fueran erradicadas por completo. Número 7 Es cierto que para los padres, sus hijos son lo más preciado y harían cualquier cosa por cuidarlos, incluso tomar medidas de seguridad con mayor precaución posible, como por ejemplo, las sillas de seguridad para que los niños viajen en el auto. Antes, hace muchos años, los padres utilizaban un artilugio parecido, aunque no tanto en realidad. Número 7 Se trata de unas pequeñas sillas parecidas a las mecedoras actuales, colocadas en el espaldar del auto, dejando suspendido al bebé sobre ellas. Estas no tenían ningún tipo de cinturón para prevenir y sostener al bebé en caso de algún movimiento abrupto. Por el contrario, parecía que el niño pudiera salir disparado del auto en cualquier momento. Y sí, era lo que se usaba. Y para aquel entonces, los preocupados padres lo compraban y lo veían normal y seguro, aunque ahora solo se ve como uno de los inventos más absurdos de la historia de la humanidad. Número 6 ¿Cuántas veces nos ha sobrado comida en casa de algún evento especial? La respuesta sería muchas veces. Sin embargo, desechamos todas estas sobras y en algunos casos se las damos a las mascotas. Debido a un excedente de huevos durante la Gran Depresión, la localidad estadounidense de Chihalis decidió crear un evento en donde cocinarían una tortilla de 10.000 huevos. Y para ello, hubo que fabricar la sartén más grande hecha para la fecha y también la espátula de madera más grande. Este increíble y raro acontecimiento ocurrió en julio de 1931. Se cocinó finalmente una tortilla con 7.200 huevos. Hoy, probablemente, se habría tirado a la basura todo eso. Pero para aquel entonces, la comida no se podía desperdiciar. Algo extraño del pasado, pero seguramente bastante útil y un poco más ético si me lo preguntan. Número 5 Nadie, pero es que absolutamente nadie, puede dudar del papel tan importante que tiene el fútbol en la vida de todos los seres humanos. Imagina tan solo pensar que existiese un equipo fantasma. Y no, no me refiero a que ocurrieran cosas paranormales con ellos. Para conocer este término, debemos viajar a una nación futbolera. Para ello, nos dirigiremos directamente a la casa de Leo Messi. ¡Exacto! ¡Argentina! ¿Sabías que hace muchos años la preparación para lugares de altura no era con tecnología como cascos de oxígeno o cápsulas de presión? Pues la respuesta es no, no era algo que se utilizaba. En cambio, mandaban a los jugadores a que entrenaran en las mismas alturas para prepararlos de una forma ideal. Y el hecho de que los jugadores de la selección argentina se llamaran equipo fantasma, fue que este método de enviar a los jugadores a su suerte para que entrenaran salió bastante mal. Pese a que ya lo habían hecho antes, la mala organización dejó a los jugadores abandonados y, por protesta, se hicieron sacar esta fotografía de dudoso gusto que los retrataba como fantasmas sin rostro alguno. Esto provocó que las medidas de enviar a los jugadores a que se preparen de una forma tan deliberada se acabara. Sin lugar a dudas, un método muy loco, absurdo y extraño, proveniente directamente del pasado. Número 4 Claro que al pasar por los jardines de cualquier lugar en el mundo has visto de estas diminutas figuritas que adornan las entradas de una gran cantidad de casas. Estos hombrecillos con trajes bastante peculiares, cabellos rizados y, en algunos casos, bigotes y zapatos bastante épicos... ¿Cómo se llaman? ¡Ah sí! Gnomos ¿Sabías que en el pasado los gnomos eran reales? ¿No me crees? Para el siglo XVIII, las familias más adineradas contrataban a personas reales para que se vistieran de duendes o gnomos. Las personas adineradas, cuando contrataban a uno de estos personajes, le pedían que se dejara crecer el cabello y no se lo lavaran durante años y que vivieran en las cabañas de los jardines. Aunque suene como algo loco, se trataba de una práctica bastante frecuente que se encontraba principalmente en Inglaterra, aunque también se extendió a Escocia y también a Irlanda. Los ermitaños fueron exhibidos a los huéspedes adinerados, absurdo y asombroso a la vez, ¿no creen? Número 3 Creo que, si contamos, contabilizamos o promediamos, sería aún imposible saber la cantidad exacta o el total de los accidentes de tránsito que han ocurrido en la historia de la humanidad, o incluso a diario, sobre todo por aquellas personas que no utilizan el cruce peatonal, y por supuesto, en algunos casos conductores que manejan sin respetar ningún tipo de señal. Hasta ahora se han preparado infinidades de métodos para hacer respetar la conducción vial y que los peatones no metan la pata, sin embargo, no se ha podido erradicar por completo. Incluso muchas empresas de autos hasta están intentando eliminar el factor error humano, incluyendo en los vehículos pilotos automáticos, pero parece ser que esto aún tardará mucho para poder realizarse o que incluso se trata de un problema hasta peor. Lo más increíble de todo es que, desde hace muchos años, incluso cuando no habían tantos autos en las calles para 1930, en Gran Bretaña decidieron evitar que los transeúntes fueran víctimas de atropellamientos, así que se le pidió a cada conductor que lo único que debían hacer era activar una pala para que se encargase de suavizar el golpe del peatón y así no fuera atropellado. Sí, no era una invención de ingeniería de las mejores, pero ciertamente funcionó para algunos casos, así que... 50-50 Número 2 Sí, ya lo sabemos, las personas con algún tipo de discapacidad desde tiempos muy remotos siempre han sido vistos como una carga, personas que no pueden valerse por sí mismos y necesitan de alguien más para que los ayude con tareas consideradas sencillas. Así que antiguamente muchas personas practicaban algunos rituales bastante peculiares para intentar sanar a estas personas o evitar que otros nacieran de igual forma, pues pensaban, los muy incrédulos, que era algo más religioso que biológico, tal como era el caso de los antiguos hebreos quienes creían que los defectos físicos eran una marca del pecado. Así que dieron un tratamiento diferente a las personas con limitaciones para que pudieran participar en los asuntos religiosos. De la misma forma, muchas otras religiones usaban a los discapacitados en sus métodos religiosos para evitar que el príncipe Lucefer, estrella de la mañana, pudiera hacer de las suyas en nuestro mundo. Afortunadamente, estas personas incapacitadas por alguna cosa han demostrado ser incluso más capaces que muchas personas que están bien o entran en el término de normales, demostrando así que todo tiene que ver por la fuerza de voluntad de las personas más que por la capacidad física de un ser humano. Número 1 Es cierto que los padres actualmente se preocupan muchísimo por los juegos y juguetes que utilizan sus hijos para entretenerse, sobre todo por los más pequeños, a quienes prestan especial atención con figuras filosas, objetos que puedan ingerir y causar algún tipo de susto en los cumpleaños. En mi época nos dejaban tragar tierra para que creáramos anticuerpos. Ah, recuerdos de Vietnam. ¡Johnny! ¡Johnny! Pero en fin, lo más increíble de todo esto es que para aquella época también existían juegos de procedencia dudosa y peligrosa que ponían en riesgo a todos los niños, y esta vez lo digo en serio. Uno de estos juegos, por ejemplo, era un juguete llamado Gilbert U-238 Atomic Energy Lab, producido por Alfred Carlton Gilbert, el cual tenía cuatro tipos diferentes de uranio, el cual es un componente altamente peligroso y mucho más si llegabas a ingerirlo. No sé cómo a este sujeto se le ocurrió sacar un producto que, literalmente, pone a cualquiera del FBI a llorar como una niña. ¡Wow! Impresionantes casos, ¿no lo creen? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que a ti más te sorprendió. A mí, sin lugar a dudas, todos y cada uno de ellos. Ahora, como siempre digo al final de cada video, ¡hasta aquí llegó el video del día de hoy! Y ahora, cuéntame, ¿te gustó tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, quieto ahí, no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!